muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de a plaguete el requiem y nos encontramos ya por fin en alta mar con arno con hugo con sofía y nada vamos a ver vamos a ver bueno qué pasa ahora si llegamos a la isla prometida o no por fin conseguimos escapar vamos a mirar un poco todo a curiosear después del ajetreo de salir de la playa este olor incienso que maravilla y a mí no me gusta nada vale este es el mapa el mediterráneo la cuna debe de estar por aquí eso nos confirma lo que ya dije que yo pensaba que nos íbamos pues a américa o algo pero no nos quedaremos en el mediterráneo collares anillos eres muy elegante social o se mueve el barquito y que el agua bueno las texturas del agua están un poquito bastante que sea bueno ni tan mal ya que raro no él tiene que ser genial el nombre bueno compensa todo lo demás el timón toma ponte venga no chocarás contra nada ya verás tú como lo hundimos y es genial sientes el mar la libertad maravilloso gracias por todo gracias arno no suelo ser así no es un cabrón lo sé y tiene muchos motivos pero es nuestro cabrón pero no lo excusó el deber llama lo siento corre ve gracias amicia ven voy voy tranquilo chaval qué es esto la isla la isla la isla es esta sí sí pues vamos directos tal como dijo él con dos picos pero es una población hay un pueblo se ve como un pueblo eh o sea que no está deshabitada juntos lo que haya a explorar la isla sí oye no te preocupes si me muero digas eso tío ese es el hombre gracia no por favor hugo lo siento no va a pasar alégrate aquí soy muy feliz este barco es genial y me gusta sofia y arno aunque no te caiga bien perdón solo quería decir que muy pronto vamos a atracar ven a ayudarme bueno ven cuando estés lista bien sí claro a investigar primero me alegro de estar aquí contigo vale bueno en todo caso podemos bajar eh y habría a lo mejor hay algo así que cuando esté lista iré antes voy a hablar con este entonces sobrevivió al fuego sí hace falta más que eso sobrevivió a España a la borgoña muy llena bueno a eso por poco ahí se rompió sí la única vez que no pudo proteger ¿a ti? no a alguien con mi mismo escudo de armas vale entonces será un recuerdo amargo algunos recuerdos se guardan para siempre chica lo comprendo a la perfección eh pareja la vela está tirando a babor echadme una mano tira de la cuerda al otro lado yo te voy dando cuerda del mío que decepción ¿no? vale esto es genial mi lado ya está Arnaud también bien hecho vale ya puedo hablar ¿no? con ella vale pues veis sí sí está poblada la isla ¿no? aparentemente se ve todo bien todo en orden no hay problemas seguro que eso terminará pronto pero bueno al menos hemos llegado bueno yu-ju-ju al abordaje hola bueno vale vamos me toca me quedo arreglaré unas cosas y os veré más tarde claro iremos a buscar dónde dormir todavía que hay luz muy bien por cierto en esta isla rige la ley del conde comportaos ah vale o sea que el conde llega hasta aquí también ¿no? qué guapo qué chulo bienvenidos a la cuna esto es para ti pequeño tu presencia nos honra tanto gracias ya tenemos nuevo rey soy el rey Hugo así es durante los días de luz todos los niños son reyes al igual que el hijo de las ascuas que protege nuestra isla hijo de las ascuas Dark Souls porque eres el futuro igual que él que nos librará a todos nosotros de la oscuridad venga gozad las fiestas gracias adiós o muy bien bueno esto empieza bien ¿no? me pregunto qué pensaría la iglesia pero parece que les va bien ojalá nos vaya bien bueno vamos majestad vale nos vamos a explorar ¿no? estamos en mi sueño amigos bueno sigo que con el arnomola no es precioso sí pero debemos encontrar aquello que te atrajo por ahí hay algo bienvenidos el mercado está calle arriba hay mucho que ver ah gracias por ahí no puedo ir espera espera he oído lo del sueño y bueno me gustaría ayudar pero antes necesito saber qué estáis buscando vale esto es un poco raro pero cuéntaselo Hugo sí en mi sueño me despertaba en una playa malito y asustado pero venía un pájaro enorme y le seguía creí que me iba a morir pero el pájaro me enseñó un agua que me curó y había un árbol enorme pero siempre me despierto ahí bien pájaro árbol y agua podría ser cualquier sitio pero es un comienzo preguntaremos en el mercado vamos venga claro claro y tampoco preguntes a muchos nunca se sabe vale pregúntare hola señor sabría hay un estanque mágico aquí con pájaros y árboles directo no no soy de aquí he venido al mercado y no tendrá un pájaro que tiene un pájaro sí no es nada del jardín de nuestra madre eres casi tan sutil como alto ¿qué? vamos a ver el resto están haciendo pulsos por aquí quizá aceite de oliva hierbas de todo para tu cocina ¿qué hay por ahí? cabras ah y un galso otra vez ¿quieres saludar? ¿es buena? claro que lo es venga no le tengas miedo ¿cómo se llama? lucinda lucinda eres muy buena lucinda te quiere ¿de verdad? ay dios eso es te quiero en cabra ¿estás bien? me ha invitado eso se llama balar las cabras hablan así es una cabra chico son así pues no me gusta solo ha sido un susto vamos venga otro recurso gracias señor no es nada por aquí nada otra vez el arno vale vamos a preguntar por aquí ¿eh? los adornos han quedado estupendos si todavía quieren ayudar necesitamos una mano con el banquete buenas tardes hola acabamos de llegar y hemos oído hablar de una playa con un estanque cerca hmm qué específico ¿a alguien le suena? lo siento no lo sé yo tampoco y tiene un árbol grande tenemos muchos árboles grandes en la meseta hay algunos bueno gracias de nada ¿por qué no lo saben? los sueños son cuentos del alma pequeñajo no de este mundo seguiremos preguntando joder ya pero ¿dónde? qué preguntas es que he preguntado ya a todos los que me dejan preguntar los bailarines y los músicos ya están en escena ah ya puedo pasar acérquense esto no me lo pierdo vamos oh amicia ¿podemos ir? claro me parece bien deberíamos preocuparnos por los hombres del conde todo parece tranquilo otro capitán otros hombres otra tierra yo creo que no bien espero que haya un hombre dragón estaría bien ver a un hombre dragón sí esto no dice nada a ver aquí abajo venga a ver esta es la mía vamos a ver prueben gratis capten la atención del hijo de las ascuas aquí hola ¿podemos jugar? claro es muy fácil mete un jarrón por cada corona cuando te quedas sin jarrones se acabó y no repitas coronas ¿vale? vale vale veamos qué tal vas a ganar te juzgaré con dureza si no lo haces por favor intento concentrarme a ver ¿hay trampa o qué? ¿qué le voy a dar ahí? ¿cómo? me dejaba tío a ver maldición mal asunto de trampa ¿no? pues son más grandes ahora sí tramposos toda la cara le daba al pavo este tramposo esto no está bien pero bueno igual está trucado tío no pasa nada gracias ni bien tampoco que no que has estado estupenda en fin seguimos mirando vaya tramposo tío era más grande a ver seguimos es distinto a mi sueño pero me encanta este lugar es todo tan de ensueño sí las islas pueden ser muy buenos refugios pero también frágiles no te pongas negativo cánticos están aquí están a punto de empezar por favor ceñíos al ritmo vale Lucy nada de improvisar canto por el hijo de las ascuas pues necesita energía sin exagerar centraos por favor queda poco rápido vale sigue el desfile vale vamos bueno de san juan solsticio de verano todo se centra en la fertilidad y la prosperidad es mágico un dios uno pagano y pacífico sí bueno hombre es bueno que si adoran al señor de la luz ¿no? porque es lo que contiene a las ratas aquí hay algo al fijo antes lo digo por aquí no puedo ir voy a prohíber el paso va bailarines amicia bailarines ya lo veo guay va bailalo 20 años tarde chaval pues me lo imaginaré el paso de la devoción ha comenzado la procesión se acerca amicia rápido bendito sea el hijo de las ascuas bendita hola 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 le tiro le tiro una onda justo a tiempo hola oye ¿quieres bendecirlos con flores? ¿se las tiro sin más? yo le tiro la onda así que ¿así? bendito sea el hijo espera a los balbarines también Hugo bendito sean todos ay dios ya está gracias discúlpenos no pasa nada ha seguido su corazón la bendición durará años que bien salvaje eres enano sigamos el desfile claro vamos a liarla a otro sitio esta night me gusta bendecir ¿y por qué será? bendita sea la madre bendita sea la madre la madre bendita sea la madre ¿qué está pasando? pues no lo sé van a sacrificar a alguien o alguna locura de estas ¿eh? a ver a ver ahí ¿dónde se ha metido? ya debería estar aquí lo siento señor ¿quién es este tío? muy bien todos me conocéis soy de pocas palabras Emily la sacerdotisa llegará pronto ella inaugurará estos días de luz con sus bellas palabras las palabras de una madre la madre del hijo de las ascuas el hijo que protege estas sagradas tierras es él ven las ratas de la plaga y la guerra las ratas no para ¿qué estás haciendo? es el conde Amicia hicimos un trato llama a las ratas espera ¿qué? ¿ese era el trato? ¿me salvaste para que él matase al conde por ti? estás viva eso tiene un precio no no puedes engañar a un niño y decir que es un trato Arno hemos venido hasta aquí por él no vas a arruinarlo mierda nos necesito anda Arno hostia como he salido de golpe ¿no? hostia nos toca alargarnos otra vez tío venga ya 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 se los ve el plumero tíos vale ay venga mi dios la Arno nos la lió ¿eh? es que yo tampoco me fiaba de él lo bueno nunca dura todo nos sale mal todo ¿por qué? ¿por qué el gafe Hugo? nos volvemos ya es tarde no las cosas las cosas que salen mal puedes cambiarlas ¿cómo? como hacemos siempre luchando parando Arno antes de que haga más daño como en tu sueño ¿y ahora qué tengo que hacer? debemos volver y sin llamar la atención ¿y si Arno ha muerto o ha matado al conde? improvisaremos recuerda que somos expertos por supuesto otro cofre ahí tío ¿por aquí? ¿por aquí puedo ir? no estamos en un establo tiene que haber algo aquí no tengo nada para ver qué se puede hacer uff que va me falta un montón vale está en teoría cerrada ¿puede pasar él? encuentro algún aquí ten mucho cuidado no te preocupes ya lo sé venga abre chico voy a abrir la puerta no te quedes detrás vale aquí vamos a conectar el carro pero algo aquí primero antes de seguir vamos vale estoy bastante bien de todo arriba por cierto por cierto ¿por qué atacó al conne? dijo que su escudo está roto por culpa del conne por un lado desconfío de él pero por otro por otro lado creo que al final volveremos a volver a ayudar no sé no sé tengo sensación había un cofre ahí que no se me olvide y ya lo había visto está a tope vale vale por mejor ahora ya hay que ir con cuidado vale es que ¿por dónde van esos? mierda oh oh vale a distraerle bien oh no no a ver guiamos la mano a ver vale vale si aquí no puede hacerme nada voy a volver a darle ahí bien vamos vamos oh quieres jugar eh adelante ahí tendría que ir allí para salir ¿no? no 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 Vale Tengo que ir ahí Vale Bien Perfecto Ahora Le vuelvo a dar aquí ¿No? Uf Muy guapo, ¿eh? Muy guapo esto del halcón Algo diferente Me ha gustado Están peleándose No sé si tengo que agacharme ¿Están aquí? ¿El conde está vivo? ¿Puedes detenerlo? ¡Calla! Te mataré igual que maté a tus hombres Dirás igualmente ¿Y para qué? Hostia, hostia ¿Qué hacemos Ah Hostia Maldito traidor Tú te lo has buscado ¿Este es su ejército? ¿Un par de críos? No Espera, Héctor Para Emily No te dejes llevar No son peligrosos No me fío nada de esta pava Mataré a tu perra Yo te enseñaré Lo que es perder Lo que más quieres Es bueno el Arno Eres una vergüenza Para la caballería Arno Y un incordio Desde hace demasiado ¿Estáis bien? Encerradlo Luego me ocuparé Nada, nada Hemos ayudado A quien no debíamos ¿De qué conocéis a este? Compartimos barco Y hablamos con él Por el camino Pero no sabía Que iba atrás de vos Bien Si no sois bandidos ¿Qué sois? Amicia Y este es Hugo, mi hermano Está asustado Bien No lo estés No ha sido más que un susto Estos días se dedican A la vida Y a la paz ¿Aceptaríais cenar con nosotros? ¿Estáis seguras? A ver Claro Tiene razón Lo merecéis por ayudar Venid por aquí Algo me dice Que nos hemos equivocado De bando Ahora mismo Pero bueno Ya nos daremos cuenta Supongo más adelante ¿Qué os parece Nuestra terraza? ¿De verdad Vivís aquí? Madre Es nuestro hogar Es increíble Pasad Pasad adentro Vale Sigue al conde Y la condesa Los que nos quieren matar Todo el rato Me recuerda un poco A A The Witcher 3 Cuando entran Cuando llegan Al Al castillo ¿Queréis dátiles Antes de que Os muestre Vuestros aposentos? No estaría mal ¿Dátiles? ¿Qué es eso? Una fruta Hugo ¿Puedo? Adelante Claro Pero Con calma Por favor Sí Sé que todo Es muy formal Pero aquí No soy su excelencia Soy la madre Soy yo misma Como debéis serlo Vosotros Sí Y yo me voy Demasiado bonito Es simbólico Y estos son nuestros jardines Mi parte favorita Impresionante Al fin han limpiado las cubas Sí ¿A que son buenas? Podéis llenar de fuego Si queréis ¿Sóis muy jóvenes Para un viaje tan largo? ¿Dónde están vuestros padres? Mamá No sé dónde está Pero a papá lo mataron ¿Quién es? ¿Cómo? Ah Hugo Víctor No seas tan militar Ya sabes cómo soy Vente conmigo, Hugo Sí ¿Ves esas plantas? La mayoría ni son de por aquí Aún así Nos las arreglamos Para cultivarlas Y están muy bonitas Porque ponemos Mucho amor y cuidado Somos como ellas ¿Sabes? Nos gusta el agua Y necesitamos una buena tierra Amor y cuidados Esta será vuestra tierra Si deseáis Echar raíces aquí Pero claro Será la hermana mayor Quien decida ¿No, Amicia? Muchas gracias Son palabras bonitas Y sinceras ¿Víctor? Nos enseña algo ¿Víctor? Claro, amor mío Ven, Hugo Aquí la tierra es fuerte El hijo de las ascuas Le insufla vida Será un volcán Con su madre Y su padre Y junto a la gente Le rezamos No cual Dios Sino como a un hijo sumido En el letargo Lo amamos Y lo volvamos Para reavivar su llama Vaya, pues no Es un pedro Me rezaré al pájaro Pero el pájaro Está así chulo Y el otro es suga Repleto de luz Repleto de luz Gracias De corazón ¿Nos vamos ya? Esto lo siento Madre ¿Podemos dedicar un momento A rezar por padre? ¿Hugo? Sí Claro Lo entiendo Os espero Venid cuando terminéis Querido padre Hugo Es tu pájaro de verdad Fíjate bien Oh Sí Lo noto Tiene el mismo pico Y sé que lo es Vale Muy bien Volvamos en ese caso Y no se lo cuentes a nadie ¿Vale? Es nuestro secreto Ya lo sé ¿Todo listo para mañana? Sí Las túnicas nuevas Son preciosas Será Perfecto Con permiso ¿Nos vamos? Sí Claro Esto huele fatal Quería decir que Agradecemos que rindáis homenaje al hijo De tan buena gana Cada niño alberga el porvenir del mundo Basta un niño para cambiarlo todo Una gran verdad Sacrificio Vamos Esto es demasiado Tonterías Sois invitados Ya están preparando una buena cena Una cena de verdad Oh Os buscaremos ropa nueva Habéis tenido un largo viaje Van a matar a Arno Hugo Será juzgado Como todos los que hacen el mal Y él lo ha hecho Pero Tendréis ocasión de testificar en el juicio si queréis Me gustaría Poder salvarlo Mañana podréis disfrutar De la cuna Los días de luz Son los mejores Para ello Gracias Gracias Milady Esto pinta mal Pero mal 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 Bueno pues nuevo episodio Me parece a mi que estos No son trigo limpio Y además Que Parece gracia porque Justo antes de empezar esto Hugo y Amicia Hugo le dijo Este es que No sale nunca nada bien Tendrían que haber aprendido un poco A no fiarse De cuando las cosas parecen Tranquilas Pero Veremos Ahora El sitio es una pasada Mira nos hemos cambiado De ropajes Me gusta La ropa Dormilón Como jode eso Que te abran La persiana de golpe Venga Asómate Vaya Es Si es Como Hay que ir ahí Arriba Justo como en mi sueño Venga Tomamos algo Antes de salir Por cierto Lo que no he hecho Lo que no he hecho Durante el juego Es mirar las habilidades Que en teoría En función de Como Vas haciendo el juego Van creciendo No es que No es que te hagas tú Que Que Decir que quiere hacer Sino que Decide un poco En función de lo que De lo vas haciendo Vale Esta puerta Más falsa Que Un billete De 3 euros Puedo que Hay que ir por aquí No Para que Escaleras Que Guay Sabes Que Cuento Contigo Si Ves Algo Si Los ojos Bien Aciertos Abiertos Es los ojos Bien Abiertos Pero Se me Secarán Bueno Puedes Parpadear Solo Puede Entrar El personal De la Casa Lo Siento Personal De la Casa Como Los sirvientes Que Teníamos Antes Y Nosotros Quedamos Como Una Cárcel Es Impresionante Es Enorme Podríamos Perdernos Podría Acostumbrarme Serías Una Condesa No Me falta Piscinas Tampoco Me dejarán Pasar Muy Buenos Días Buenos Días Chaval Ah Bueno Pues Nos han Dejado Salir Dormisteis Bien Eh Ay Como Sabías Como Lo Sabía Así Es mi Vida Cielo Me Despierto Observo E intento Sacarle Miga Así Descubrí Que Arnault Está En la Cárcel Si El Bastardo Nos Traicionó Y Además Puso A Hugo Para Que Querría Usar A Una Criatura Tan Diminuta Ah Bravo Vaya He tocado Fibra Estaba De Broma Es Que Me Gusta Saber Quienes Son Mis Amigos Y Me Gusta Lo Que Oigo Vamos Demos Un Paseo Si Bueno Vamos A seguirla A ver Que Quiere Esta No Dijate Dar Un Paso Y Te Quiere Bueno Ya que me dejan Correr Voy a ir corriendo Mira el pájaro Pues es verdad El pájaro ¿No? Del sueño Es El De Tu Sueño Casi Que Raro Es como Si Estuviera Observando Algo Una Búsqueda Del Tesoro Ya Bueno A ver Que Está Mirando Vamos a ver Que Mira No Un Sueño Y Un Pájaro Hugo Ha Estado Soñando Muchísimo Con Este Sitio Desde Antes De Llegar A Ver Y Siempre Había Un Pájaro Claro Por Aquí No Allá Arriba A ver No sé Si es Arriba O Allá Va No Deberíamos Ir Ya A Repartir Aún Tenemos Tiempo El Festín Es Esta Noche Seguro Que Todavía No Han Empezado A Cocinar Nada Aquí No Es La Música Ya Está Cambiando O Pasar Por Aquí Hola Que Bien Será Abajo A Mira Que Aquí Hay Otro No Lo Había Visto Vale Que Sigue Este Camino Pues Es Verdad Que Está Mirando Este Solo Hay Una Forma De Saberlo Esto No Se Parece Nada A Guyena Ni Los Olores Si Huele A Calor No Hace Calor En Guyena No De Esta Forma Te Creo A A Ver Pájaro Eso Mira Por Aquí No hay Nada ¿Verdad? Ah Mira Mira Aquí hay Otro Puedo pasar Por ahí Me de cara Vamos Puede estar Ahí O Quizás Hay Otro Vamos A ver Vamos Será Aquí ¿No? Ah Mira Ya Visto Saludos Hola Hola El Niño El Niño De Luz A ver Por Aquí Es que Aquí He visto Otra Ahí Mira Ahí Se ve Desde aquí La veo Pero Para Llegar Go To Ir Por Ahí A ver Que esconde Esto Es un Capítulo Sin Mucha Acción Lo he visto Por aquí ¿No? A ver Se había quedado Enganchada O algo Por aquí Está todo Muy bien Pero La iglesia No lo considera Herejía Sí Hay que ser conde Para poder asumir Ese riesgo Esta isla Es bastante remota Supongo que eso Ayuda Y con oro Es fácil Hacer Una vista Guay ¿Otro más? Vaya Una gran familia De aves Hay que encontrar Otro más Imagina si llevase Un nido De verdad No Esto es importante Tiene que serlo Seguro que sí Sigamos buscando Pájaros A ver En teoría De estar Por aquí Detrás Madre de Dios La que tiene Leada aquí Esto va a arder Todo ¿Eh? Junto de guardar A ver Estás cansado Hugo No Estoy bien Hemos caminado Mucho Esta isla Es enorme Es grande Pero pájaro Nos han Guiado En espiral Y nos acercamos Al centro Están aquí ¿Eh? Ah Venga A ver A ver Que había Dime Que ya Está ¿Qué ves? Veo Es precioso Buen Hallazgo Averigua Que ocultan Las ruinas Teatro Antiguo Sí Y parece Importante Veamos Ahí había Esto Le brillaba Un cofre Bien A ver Aquí En el centro Mirad El pájaro Y el Hijo de las ascuas Quizás haya más bajo esas hierbas Vamos a cortarlas Se tarda mucho Debería poder quitarlas todas de una vez Las quemamos Claro ¿Ves que las queme? Vale Bien Interesante La isla Es un mapa de la isla Es antiguo Diría que tiene varios siglos Parece bizantino Hay muchas cosas así por aquí Mira Amicia Mira el dibujo ¿Qué dibujo? El dibujo de la orden Ah Es el mismo Que la orden ¿Qué orden? Una orden ancestral De alquimistas Sé Que no os oíste En el barco Sofía Hugo está enfermo No es contagioso Aún así La orden Quería encerrarlo Para hacer lo que quisieran Con él Pero yo No te doblegas Entiendo ¿Y ¿Qué habéis venido A buscar aquí? Algo Algo Que lo ayude Es fácil Si este símbolo Señala zonas importantes Ese de ahí Ese de ahí Bueno Es bien fácil De encontrar Del montaña Estaba claro Se llaman las madres ¿Lo sabías? Un rollo Lo sé Tiene sentido Vayamos a visitar A esas madres Dientes ¿Nos acompañas? Si queréis Te lo dije Os debo una Bueno Tenemos una nueva aliada Que a lo mejor Tiene alguna habilidad Específica Perfecto Pues vamos a escalar Pero Lo haremos en el próximo Episodio A ver Dónde nos llevan Yo ya por ahí Me veo como una iglesia En las montañas Pero bueno Ya veremos Que nos depara Este camino Nos vemos en el siguiente episodio Y adiós Chau Chau